¿Qué es la guerra justa? Aquellos que ama por su tierra, por sus raíces, por su religión, por el sentido de familia, por valores y por virtudes. Eso lo aprendí de mi padre, lo aprendí de los oficiales, suboficiales y soldados a los cuales enseñé y de los cuales me enseñaron. Después hay otra cosa que no sé si usted también sabe, que es el efecto que produce una guerra en una persona. Alguien que vuelve de una guerra nunca más vuelve a ser el mismo, porque se jugó la vida por amor, pero sufrió mucho. Y también sufrieron allá atrás mío, vean mis tres hijos. Esos tres chicos que usted ve allá arriba, a mi izquierda, son los hijos que yo tenía en la guerra. Y yo estaba dispuesto a dejar los huérfanos por amor a ustedes. Y estaba dispuesto a dejar viuda a mi querida esposa Mirta por amor a ustedes. Existe otra cosa que se llama el daño colateral, señor Silvestre. El daño colateral es aquel que daño que se produce por efecto de la guerra en aquellos que no participan directamente. Llámese huérfanos, llámese viudas, llámese padres o madres, llámese hermanos que pierden un ser querido. No es lo mismo pensar que un hijo murió como un granadero de San Martín, como un miembro del Regimiento 25, como un hombre del DIN 5, como un hombre de la Fuerza Aérea, peleando como un león, al que murió por cobardio, porque lo mandaron injustamente, o esas cosas que dice la gente como usted. Le aseguro que he recibido más afecto, más respeto y admiración por parte de los periodistas enemigos que de hombres como usted. No sé si sería capaz usted de soportar las noches de frío que soportaron nuestros soldados, nuestros oficiales y nuestros suboficiales artilleros, radaristas, de la ROA, de tantos otros. El frío tremendo que pasaron. Yo entré varias veces atacando fragatas, atacando en tierra. Tres veces fui alcanzado por el fuego del amigo, en una de ellas en seis lugares diferentes. Usted no se imagina lo que es entrar y que todo explote a su alrededor y usted diga, tengo, tenga ganas de escapar y diga, tengo que seguir, tengo que seguir. Tengo que seguir porque estos son los que matan a mis amigos, estos son los que han robado 90 territorios del mundo. Entonces, le pido un solo favor, antes de hablar, piense y sobre todo piense en las madres, los padres, las viudas y los huérfanos que hoy lloran por lo que usted dijo. Ojalá que se arrepienta de esto porque lo que hizo es muy grave. Ojalá que se arrepienta de esto porque lo que hizo es muy grave. Ojalá que se arrepienta de esto porque lo que hizo es muy grave. No hay quien pueda, no hay quien pueda, no hay quien pueda, no hay quien pueda, con este amor. Ojalá que se arrepienta de esto porque lo que hizo es muy grave.